...nacional Itagüí, Antioquia ahí reunida, ¿cómo lo verías? No, no lo vería bien, yo creo que sería importantísimo que el equipo de Antioquia estuviéramos dividido para que uno de los equipos de Antioquia llegue a la final, sería más como, sería lo mejor, de lo contrario, pues bueno, tocar la pelea con los vecinos, serían puros clásicos entre equipos que se conocen. Bueno, ¿el partido? Yo creo que tuvimos un primer tiempo muy pesado, donde no nos encontramos claros con el balón, donde no nos encontramos claros en la cancha, donde no fuimos sólidos, y el segundo tiempo aprendimos, aprendimos de los errores, nos tocó recalcar todo, nos tocó dejar todo atrás, comenzar de cero, y creo que el equipo mostró la casa, las elarquías, lo que habíamos trabajado la semana. ¿Lo dudó en algún momento? No, por ahí no dudé, porque Quindío fue un equipo que por ahí no lo vi tan claro como en otros partidos, donde era un Quindío que arrollaba los primeros tiempos, un Quindío que te arrollaba por los costados, entonces no vi al Quindío que por ahí tenía, que habíamos visto en otros partidos, entonces eso nos dio esa tranquilidad a nosotros para salir a buscar más el partido, para soltarnos la marca, para ir a atacar, y para apoyar los espacios que nos dieron atrás. Hace solo una semana antes del partido con Junior, nadie hubiera dado probablemente, nadie hubiera apostado mucho dinero a favor del Lin. Ahora, un Medellín fuerte, con garra, ganando, con goles, ¿qué puede dar Medellín en estas finales? Nosotros vamos a la pelea, yo creo que todo el mundo sabe que somos en estos momentos el muerto que acaba de resucitar para los cuadrangulares, y nosotros no tenemos nada que perder, ahora todo lo que viene para Medellín es diversión, este semestre nos pasó de todo, aprendimos, yo creo que no hay nada más que hacer, sino que jugar fútbol, y esto es lo que vamos a hacer ahora en los cuadrangulares. ¡Gracias!